Talita cum, muchacha, levántate, dijo Jesús a esta joven, hija de Jairo, en el Evangelio de Marcos. Se creía que estaba muerta, pero a estas palabras de Jesús se levantó y comenzó a vivir de nuevo. Talita cum, una red dirigida por religiosas católicas, coordina los esfuerzos contra la trata de personas de casi 90 países. Nuestro enfoque se centra en la persona y la comunidad. Ofrecemos acompañamiento, esperanza, sanación y apoyo a quienes han experimentado la indignidad, la injusticia y el horror de la trata de personas, empoderando a las personas supervivientes para que recuperen el control de sus vidas. Inspirados e informados por la participación de las bases, los miembros de Talita cum defienden un cambio sistémico a nivel local y nacional. Trabajamos para garantizar que las personas supervivientes dispongan de un apoyo significativo, tangible y a largo plazo. Que se impongan penas justas a los traficantes y que se desmantelen los sistemas injustos que permiten la trata de personas. Si bien cada red opera dentro de su propio país o región, nuestra presencia global facilita la educación y la formación, y el intercambio de información, recursos y mejores prácticas a nivel mundial. Talita cum se estableció en la Unión Internacional de Superiores Generales en Roma en 2009, y ahora se extiende por todo el mundo. Nuestra mano extendida cruza fronteras, ofreciendo amor, cuidado, seguridad, solidaridad, educación, oportunidades laborales y la presencia sanadora de Jesús a las víctimas y supervivientes en cualquier lugar. Al asumir el desafío de buscar soluciones sistémicas, invitamos a colaborar con las personas supervivientes, al sector privado, a los gobiernos, a las ONG y a la sociedad civil. Mantenernos unidos amplifica nuestro impacto en la transformación de la economía de la trata en una economía del cuidado. Talita cum es el poder transformador de la compasión y la misericordia, viviendo y dando testimonio de los valores cristianos en diálogo con otras religiones y creencias. ¡Levántate! ¡Estamos aquí, contigo y para ti! Talita cum.